Las flores se embellecen en el universo Son las reinas del planeta Tierra Con formas y colores muy variados Los subliman y enternecen Flores en primavera muy hermosas En el otoño muy radiantes En el invierno tristes pero siempre lindas En todo tiempo fascinantes O flores atrayentes y sublimes Fruto de un creador insuperable Que a la humanidad alegra Dándole paz en cada instante Al creador démosle las gracias Por darnos regalos tan preciosos Millones de flores muy hermosas Que hacen el mundo esplendoroso Flores en primavera muy hermosas En el otoño muy radiantes En el invierno tristes pero siempre lindas En el otoño muy hermosas En el otoño muy hermoso En el otoño muy hermoso En el otoño muy hermoso Fruto de un creador insuperable que a la humanidad alegra, dándole paz en cada instante. Oh, flores atrayentes y sublimes, fruto de un creador insuperable, que a la humanidad alegra, dándole paz en cada instante. Que a la humanidad alegra, dándole paz en cada instante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.